Espectáculos y más presenta 5 lugares extraños ocultos por Google Con la llegada de las tecnologías modernas nos empezó a parecer que el mundo entero está abierto. Usando nuestros dispositivos móviles podemos asomarnos a cualquier punto del planeta e incluso pasear por ahí. Pero por alguna razón no todos los lugares están disponibles. Por eso te presentaremos 5 lugares extraños que están ocultos por Google. 1. Isla fantasma en el océano Pacífico La isla Sandy tiene una historia bastante inusual. En los 1770 fue descubierta por el capitán James Cook y fue entonces que apareció en los mapas. Sin embargo, cuando los investigadores modernos empezaron a buscarla, la isla parecía haber desaparecido. En los mapas de Google aparecía hasta el 26 de noviembre del 2012, pero luego fue borrada. El motivo de su desaparición no está claro. 2. El cuartel general de la OTAN en Bruselas La ubicación del cuartel general de la OTAN en Bruselas se ve como una escena de alguna película sobre agentes especiales, tomando en cuenta el hecho de que a su lado se encuentra una base militar. No está muy claro si el paisaje de arena oculta algún objeto serio o el cuartel de verdad se encuentra debajo de la tierra. 3. Central nuclear de Markle, Francia En esta área burrosa en Markle se encuentra una estancia nuclear que tiene uranio y plutonio y una base de investigación de armas nucleares. En 2011 en su territorio hubo una explosión en la que murió uno de los empleados. Además de esto, este complejo en varias ocasiones ha sido acusado de manejar las instalaciones nucleares con negligencia. 4. Atolón de Murroa, Francia Entre las islas polinesias francesas, ubicadas en el Pacífico Sur, existe un atolón que se le llama Murroa. Algunas partes de la isla se ven bien, mientras que otras están borrosas. Dicen que existe ahí una pista de aterrizaje, un muelle y algunos edificios. Francia ha realizado más de 170 pruebas de armas nucleares cerca de Murroa, entre 1966 y 1996. Tal vez por eso el objeto está oculto. 5. HAARP Alaska, Estados Unidos HAARP es un programa estadounidense para estudiar la naturaleza de la ionosfera y el desarrollo de los sistemas de defensa aérea y defensa antimisiles. Es uno de los proyectos más controversiales de los Estados Unidos, que debido a la radiación electromagnética que enmana a la estación, está acusado de provocar sequías, huracanes y el síndrome de la fatiga crónica. Si fue de te agrado este tema, dale like, comparte este video en tus redes sociales y suscríbete a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Enviemos cariñosos saludos a quienes comentaron el video. 5 lugares embrujados donde se captaron imágenes de fantasmas Esto fue Espectaculosimas y yo soy Daniela y nos vemos en el próximo video. Adiós.